La otra es sobre la Navidad. ¿Qué es lo que en realidad uno debe festejar de la Navidad? Ya que a no sé de cuánto tiempo para acá exactamente, pues se festejan muchas cosas que en realidad no son la Navidad, que ya está todo confundido y hay tantas costumbres, que el arbolito, que el pavo, que los piñatas, los cuetitos. Y a veces se olvida uno de lo en realidad especial. Y he escuchado, he investigado en internet y así, que así cosas mundanas. Bueno, y quiero saber cómo, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Por qué es ese día? He mirado en internet mucho sobre, cuando estaba investigando sobre la Navidad, que muchos decían, no, pues que ese no es el día cuando nació, que así por qué se hace ese día. Lo de Navidad, nosotros celebramos el nacimiento del niño Jesús. ¿Qué celebramos? Que todo un Dios se hizo hombre, y que quiso hacerse como un niño. Esto es lo que nosotros celebramos. Al celebrarlo, no podemos dejar, sí, confundirnos con las cosas mundanas, que nos quieren robar el sentido. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué? Tenemos que estar claro. Para celebrar el nacimiento del niño. Para eso. Esto lo festejamos. Ahora, ya hay otras cosas que nos quieren meter, por ejemplo, el espíritu de la Navidad, que nos aleja de lo que es el centro de la Navidad. Lo que ella dice, muchas personas le dan más importancia al arbolito, que al pesebre, que es lo que estamos celebrando. Otra persona le da importancia a la fiesta, a la fiesta mundana, que a la fiesta religiosa como tal. El 24 de diciembre, la gente está tomando licor, está de parranda, no va a misa. ¿Qué está celebrando? ¿Navidad? ¿Qué es eso, Navidad? ¿Tomar licor? ¿Andar de parranda? No. Eso hay que purificarlo. Y eso es claro. Si nosotros no lo vivimos, venga, si nosotros no lo vivimos, no vamos a enseñar a otros a vivirlo, pero los católicos tenemos que vivirlo. Y de ir despojándonos de las cosas del mundo para centrar, darle mayor peso a lo que estamos celebrando, mayor importancia, y enseñárselo a los niños. ¿Por qué es ese día? He mirado en internet mucho sobre, cuando estaba investigando sobre la Navidad, que muchos decían, no, pues que ese no es el día cuando nació, cuando nació, que sí, por qué se hace ese día, ya para tener solamente eso. ¿Por qué ese día 25 de diciembre? Porque el día 25 de diciembre es el día más largo del año, es el día donde se celebraba el día del Dios Sol. El Dios Sol. El Dios Sol. ¿Y quién era el Dios Sol? Para los paganos existían muchos dioses. Por eso en inglés, yo no sé inglés, ¿usted sabe algo en inglés? ¿Cómo se dice domingo en inglés? ¿No sabe cómo dice? ¿Sale? Eso, eso, eso. Y esto significa día del Sol. Lunes, día de la luna, martes, día del planeta Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno. Porque los paganos tenían un día para cada Dios. Tenían muchos dioses, eran paganos. Y resulta que ellos, el Dios más grande, era el Sol. Por eso, el domingo, el primer día de la semana, es dedicado al Dios más grande, el Sol. El lunes, a la diosa Luna, el martes, el dios Mercurio, el dios Marte, miércoles, el dios Mercurio, el dios Júpiter, viernes, el dios Venus, el dios Saturno. Cuando vienen los cristianos, los cristianos tienen que evangelizar el mundo pagano. Porque recuerden que los cristianos eran un grupito de doce. Apóstoles. Y fueron creciendo. Y cuando vayan creciendo, se encuentran con un mundo pagano. ¿Qué hacemos con ese mundo pagano? Ya tienen ese mundo pagano, ya tienen el calendario. Ese mundo pagano, ya tienen los meses del año. Ese mundo pagano, ya tienen los días de la semana. ¿Qué hacemos con ese mundo pagano? Pues vamos a evangelizar al mundo pagano. No nos vamos a paganizar. Vamos a evangelizar a los paganos. Y a cristianizar a los paganos. Y le vamos a decir a los paganos, bueno, ustedes tienen un dios grande. ¿Cómo se llama? El sol. Pues miren, que eso es verdad. El dios más grande es el sol que nos nace de lo alto y tiene nombre. San Lucas capítulo 1, versículo 78. El dios más grande es Jesús. Es el sol que nos ha nacido de lo alto. La aurora que nos nace de lo alto. Entonces, vamos a ver cómo dice Lucas 1, versículo 78. Y comienzan a evangelizar. El dios más grande no es el sol, el astro. El dios más grande es Jesucristo. Él es la luz del mundo. Él es el sol que nos nace de lo alto. Él es el verdadero Dios y es el más grande. Y entonces, los cristianos por eso cambian. No cambiaron el día. El día lunes siguió llamándose lunes. El martes siguió llamándose martes, miércoles, miércoles. Pero el domingo no se llamaba domingo, se llamaba día del dios sol. Y comenzó a llamarse domingo, día del Señor. Que ya es el dios verdadero. Escucha. Todo será por obra de la tierra bondad de nuestro Dios que nos trae del cielo la visita del sol que se levanta para alumbrar a aquellos que se encuentran en tinieblas. Jesucristo es el sol que viene a iluminar a los que viven en y a ver si Apocalipsis y 21, padre, porque a ver si es 21 o 22 por ahí o 22, 21. Por ahí donde habla de la Jerusalén. No, 21, 22 por ahí. De la Jerusalén. Ustedes me ayudan por ahí. La Jerusalén celestial que será iluminada por el sol. No necesita el sol. A ver. A ver, Apocalipsis. 21. Debe ser por ahí como en el 22 por ahí o 20. Vamos al 22 a ver qué dice. 21, versículo 22. Capítulo 21. ¿Tiene el capítulo 21? No vi templo alguno en la ciudad porque el Señor Dios, el dueño del universo es su templo, lo mismo que el cordero. No necesita ni de la luz del sol ni de la luna porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el cordero. Y su lámpara, su sol es el cordero. Entonces, los cristianos le dicen a los paganos, tenemos un nuevo sol. Ya no es el astro. Ese nuevo sol es Dios. Entonces, ¿qué día celebran ustedes el Dios más grande? El 25 de diciembre lo celebran ellos. Pues el 25 de diciembre vamos a celebrar la fiesta del nacimiento del verdadero sol que es Cristo. Y por eso se celebra el 25 de diciembre. Y por eso ustedes verán que la hostia que los protestantes dicen ¿por qué la hostia es redonda? ¿Y por qué la custodia es como rayos de sol? Porque Él es el sol que nos ha nacido de lo alto. Solo que ellos no han leído la Biblia. Pero nosotros lo creemos. Él es Dios. Él es el Dios de la Nueva Jerusalén. Él es el que va a alumbrar. Él es el sol que nos ha nacido de lo alto para iluminar lo que estaban en tiniebla. Por eso Él dice yo soy la luz del mundo. Él es. Y nosotros lo creemos. Y celebramos el 25 de diciembre. Pero Cristo no nació ese día. Es que nosotros no celebramos el día en que Cristo nació. Nosotros ¿sabe qué celebramos? El acontecimiento. El Emmanuel Dios con nosotros se hizo hombre y eso es lo que celebramos. El día pregúnteme si me importa. Lo que me importa es celebrar el acontecimiento. Incluso también por ejemplo en la Semana Santa los protestantes dicen ¿por qué la Semana Santa cae en marzo y en otro tiempo en abril? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no celebramos el día como tal nosotros celebramos el acontecimiento. La fecha como tal no. El acontecimiento. Jesús murió el viernes santo y resucitó el domingo. Ese acontecimiento lo celebramos. No importa que sea la fecha cambia. Lo que necesitamos es el acontecimiento. Lo que nosotros creemos sucedió. Que Él nació y nosotros lo celebramos. Que Él murió para salvarnos y Él resucitó y nosotros lo celebramos. Eso es lo importante. La tercera era la fe. Oh, la tercera pregunta ¿sí la recuerda? No. Oh, que si la cita de la Biblia donde dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Ya. Sí. Cuando Jesús dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo con una aguja a que un rico se salve los apóstoles le dijeron ¿y entonces quién se salvará? Y era precisamente porque a un rico le cuesta mucho desprenderse de sus riquezas. Eso está cuando a un rico le cuesta mucho desprenderse. San Lucas capítulo 18 a ver Padre si en el versículo 18 por ahí San Lucas 18 18 si mal no recuerdo No, no. Bueno, si tiene la del camello la voy a mostrar. ¿Tiene la del camello? ¿Cuál es la del camello? 10. Capítulo que y versículo que Empezando el 23 Capítulo que Capítulo 10 versículo 23 Entonces Jesús mirando alrededor de él dijo a sus discípulos que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen las riquezas. los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras pero Jesús insistió Hijos míos qué difícil es entrar en el reino de Dios es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. y si miramos un poquito más atrás padre de eso un poquitico más atrás ahí mismo de qué estaba hablando Jesús cuando dijo eso la bienaventuranza no están por ahí Jesús y el joven rico el joven rico ahí está ajá ese qué capítulo es qué libro es Marcos ah usted está leyendo de Marcos es que yo me lo sé en San Lucas bueno no importa lea lo dice Marcos en San Lucas en el capítulo 18 pero aquí está en San Marcos no importa lea aquí por qué Jesús dijo eso vamos a mirar en contexto por qué lo dijo empezando acá arriba Jesús estaba a punto de partir cuando uno corrió a su encuentro se arrodilló delante de él y le preguntó maestro bueno qué tengo que hacer para ganar la vida eterna Jesús le respondió por qué me llamas bueno uno solo es bueno y ese es Dios y ya conoces los mandamientos no matas no cometas adulterio no robes ni digas cosas falsas de tu hermano no seas injusto honra a tu padre y a tu madre el otro contestó maestro todo esto lo he practicado desde muy joven Jesús lo miró sintió cariño por él y le dijo solo te falta una cosa vende todo lo que tienes dale a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo después ven y sígueme cuando el otro oyó estas palabras se sintió golpeado porque tenía muchos bienes y se fue muy triste ¿por qué Jesús dijo que es más fácil un camello entre una aguja que un rico se salve porque un rico puede ser una persona muy chévere muy buena gente pero le cuesta mucho meter la mano en el bolsillo sí le cuesta mucho porque es es más fácil tratar de cumplir la ley que ser caritativo con las demás personas y la mayoría de ricos se conforman con decir yo soy bueno sí yo no mato yo no robo pero ven incluso los mismos familiares que están sufriendo y no son capaces de ayudarle ven a los vecinos que se están muriendo de hambre y dicen no yo no tengo obligación no es de mi familia yo no tengo obligación de darle puede cuánto rico pueden por ejemplo echarle la mano a uno que venga de otro país y llegó a Estados Unidos y no tiene cómo comprar una casa o cómo pagar los billetes que llaman algo así ven y cuántos pudieran echarle la mano y no son capaces de hacerlo por qué porque queramos o no queramos el dinero ha pasado a ser el Dios de este mundo y entonces el hombre tiene el corazón apegado este hombre este joven rico había cumplido todos los mandamientos y Jesús lo miró y dijo te falta una sola cosa para entrar al reino de los cielos vende lo que tiene y dale el dinero a los pobres y tendrás un gran tesoro en el cielo y el hombre se fue porque era muy rico o sea que el rico tiene su corazón apegado a las riquezas su confianza es el dinero sin el dinero no es nada sin el dinero se acabó sufre su alegría está en el dinero su esperanza en el dinero su confianza en el dinero su seguridad en el dinero el día que se desprenda del dinero se acabó la seguridad se acabó la confianza en quien va a tener confianza Jesús quiere que se desprenda de la confianza del dinero y ponga la confianza en Dios que se desprenda de la seguridad del dinero y ponga su seguridad en Dios y por eso Jesús dice es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja aquí un rico se salva y no se refiere a la aguja de la mujer coser se refiere que en el pueblo de Israel había unas puertas varias puertas para entrar pero había una puerta muy pequeña más pequeña que los camellos no podían entrar por la otra puerta entraban los camellos pero por esa puerta no podía entrar el camello a menos que se que se arrastrara un poquito y pudiera entrar pero era muy difícil que un camello entrara por ahí porque por ahí no podían entrar los animales que entraban por otro lado y por ahí no y el camello tenía que agacharse mucho para entrar y era muy difícil a lo mejor un camello pequeño podía entrar pero por eso es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja así se llamaba la puerta a que un rico se salve es muy difícil a que un rico entre al reino de los cielos ¿por qué? por el amor al dinero ya sé que algún rico me puede decir padre es que no es malo ser rico lo malo es darle el corazón a las riquezas apegarme a las riquezas yo soy rico pero yo no me apego a las riquezas te felicito ahora voy a hacer un examen para ver si pasa la prueba hay algún pobre en su familia que necesite una casita y que usted pueda ayudarle sí ¿por qué no le ayuda? porque tiene el corazón apegado a la riqueza una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace hay algún hermano que le haya pedido una ayuda para algo si se la ha negado sí pero es que yo creo que ese de verdad no necesita será que de verdad no necesita o que usted es agarrado más agarrado que una viejita en moto qué pasará cuando Jesús dijo eso es por algo llamemos esto así Cristo era rico es el hijo de Dios toda la riqueza y siendo rico se hizo pobre al punto que cuando murió en la cruz no tenía nada lo único que tenía era su madre y la regaló la diferencia entre Cristo y los cristianos es que los cristianos siendo pobres queremos ser ricos porque usted ha abandonado la familia y le ha dedicado todo el tiempo al trabajo y ha descuidado a la esposa y los hijos o no porque siendo pobres queremos ser ricos y tener más 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 y Cristo siendo rico se hizo pobre por eso Jesús en la bienaventuranza llegó a decir dichosos los pobres de espíritu porque ellos es el reino se acuerda de Mateo 5 las bienaventuranzas y que algunas personas se han reído de esa bienaventuranza y dice dichosos los pobres de espíritu no se refiere a los pobres materiales se refiere a los pobres de espíritu pero si quienes son los pobres de espíritu si si refiere a los pobres de espíritu así como usted lo entiende quienes son los pobres de espíritu los que no tienen a Dios los que andan sin Dios los que están metidos en el pecado son pobres de espíritu están muertos y Jesús dijo dichosos los pobres de espíritu está diciendo dichosos los que están sin Dios los que viven en el pecado esos son los pobres de espíritu según el mundo cuando Jesús dice dichosos los pobres de espíritu está diciendo acerque para acá para que salgan las cámaras yo no sé si estoy saliendo en la cámara está como muy encima mío la cámara ¿no? ¿está bien? cuando Jesús dice dichosos los pobres de espíritu significa que esta muchacha nació en cuna de oro sí que nació en cuna de oro y este hermano no este hermano nació pobre en una casa muy pobre no tenía ni piso tierra no tenía ni techo así si no era paja esa que le ponen y no tenía paredes era unas láminas ahí para taparse y no tenía cómo comer cómo vestir muy pobre ella nació en cuna de oro lo tiene todo los padres le dan todo le sobra y resulta que él es pobre porque nació en una casa pobre porque su destino así entre comillas como dice la gente porque su suerte como dice la gente lo llevó a ser pobre mientras que ella tiene muchas riquezas pero resulta que como tiene un corazón cristiano ve que aquel hermano le falta para pagarlo de la casa y ella tiene le da aquella hermana tiene una enfermedad y tiene que pagar una medicina le da observe al darle a él se va desprendiendo le va quedando menos al darle a ella se va desprendiendo le va quedando menos y ve que aquel tiene que hacer una operación y le salen tantos le va dando se va quedando menos que está haciendo ella se está haciendo pobre le dio a él le dio a ella le dio a ella se está haciendo pobre porque la suerte le obligó a ser pobre no porque es pobre de espíritu tiene un espíritu que le lleva a desprenderse por la fe en Dios a desprenderse de lo que tiene para darle a lo demás y ella se queda con lo necesario que el mundo llamaría pobre pero no porque le tocó en suerte sino porque se desprendió con un espíritu de amor con un espíritu de pobre no es pobre obligada es pobre porque tiene fe y quiere desprenderse y compartir con los demás es un pobre de espíritu pero el mundo de hoy hace creer que pobre de espíritu es el sinvergüenza dichoso es el sinvergüenza pobre de espíritu él vive sin Dios pobre de espíritu porque él es el reino de los cielos no Jesús está diciendo ¿saben qué significa dichoso el pobre de espíritu? se lo traduzco en castellano dichoso el rico que al compartir con los pobres se queda con lo necesario o con el bolsillo vacío eso es ser pobre de espíritu de modo que aquel rico que no colabora con los pobres no es pobre de espíritu no es capaz de desprenderse es malo ser rico no es malo ser rico y no compartir las riquezas con el pobre sí es ser rico no entrará en el reino de los cielos el rico que tiene y de lo que tiene dice esto para mis hijos para mi hogar para mi familia y esto en vez de almacenarlo en el banco y en vez de abrir un hueco y sembrarlo allí dice esto es para los pobres y yo quisiera que lo iluminara la palabra del señor en en Isaías capítulo uno versículo trece en adelante del trece en adelante Isaías uno que viene a reclamarle al pueblo de Israel que le ofrece esto que le ofrece aquello que le ofrece aquello y que pide Dios en realidad Isaías capítulo uno versículo trece en adelante déjense de traerme ofrendas inútiles el incienso me causa horror lunas nuevas sábados reuniones ya no soporto más sacrificio en mi fiesta odio sus lunas nuevas y sus solemnidades se me han vuelto un peso y estoy cansado de todo esto el señor dice estoy cansado de todo esto ahora paren la hora de lo que viene cuando rezan con las manos extendidas aparto mis ojos para no verlos aunque multipliquen sus plegarias no las escucho porque hay sangre en sus manos y ahora van a escuchar porque el señor se hace el sordo con la gente siga lavense purifiquense alejen de mis ojos sus malas acciones primero el señor el señor quiere que nos alejemos del pecado que más dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien aquí viene ahora la otra parte dejen de hacer el mal y comiencen y comiencen a hacer esto que Dios nos pide comenzar a hacer el bien a las demás personas buscan la justicia den sus derechos al oprimido den su derecho al oprimido hagan justicia al huérfano hagan justicia al huérfano y defiendan la viuda y defiendan la viuda ahora el señor ahora el señor les dice vengan para que arreglemos cuentas aunque sus pecados sean colorados quedarán blancos como la nieve aunque sean rojos como púrpura se volverán como lana blanca cuando usted y yo practicamos la caridad con el huérfano con la viuda con el necesitado cuando hacemos el bien a esta persona quien era el huérfano del antiguo tratamiento quien era la viuda los más pobres los más necesitados cuando usted y yo nos apartamos del mal y comenzamos a hacer el bien ayudar al huérfano al forastero a la viuda en castellano al pobre necesitado dice el señor venga aunque sus pecados sean rojos Dios dejará su alma blanca como la nieve por eso la iglesia dice que tenemos que aprender a hacer obras de caridad y por eso Jesús dice a los ricos ganense el reino de los cielos con la riqueza en la vida ganense a tesoros en tesoros en el cielo es que el ser humano ha llegado a la mentalidad mundana cual esto me lo gané yo con el sudor de mi frente esto es mío yo hago con él lo que me dé la gana entonces me voy a un casino gasto en un juego 10 mil dólares 5 mil dólares 20 mil dólares mil dólares cuando esa plata se podía dárselo a un pobre porque no se lo doy porque me lo voy a tomar en licor porque me lo voy a fumar en droga porque porque me lo compro en los carros más lujosos y tengo y almaceno y tengo en el banco cantidad mientras que hay tantos pobres pasando hambre porque porque no tiene un corazón de carne porque no ha no ha practicado la misericordia porque no ha practicado las obras de caridad entonces dice Jesús muy difícil aunque haya cumplido los mandamientos esa persona muy difícil entrará en el reino de los cielos que triste y saber que hay muchos católicos que están en esto y saber que hay muchos católicos que ven sufrir al otro que ven pasar hambre al otro y no es capaz de hacer nada miren ustedes el mundo de hoy el mundo de hoy ve como Venezuela se va hundiendo como los venezolanos se están muriendo de hambre como los venezolanos no tienen un medicamento y ustedes ven como el gobierno impide que entre ayuda y nadie nadie del mundo entero hace nada para darle de comer a esta gente para ayudar a esta gente nadie le interesa nada un mundo donde estamos en el siglo XXI donde la gente es más inteligente donde la gente sabe más cosas donde la gente ha avanzado tanto saber que haya gente que se muere de hambre por el capricho de un hombre y que nadie haga nada pero el mundo es cristiano el mundo es creyente el mundo ha avanzado en tantas cosas que triste que triste y cuántas personas pueden ayudar y no lo hacen no solamente pongo Venezuela por un ejemplo pero hay otros países pobres también incluso ustedes mismos en su familia tiene tanta gente pobre comunidades pobres y ustedes que vino a Estados Unidos se desprendió de esa gente y ahora eso es chusma eso es eso es basura yo estoy en Estados Unidos yo sí valgo yo sí soy importante se olvidó cuando era pobre se olvidó cuando estaba necesitado por eso Jesús le anda duro a los ricos pero cuando los apóstoles le dijeron entonces ¿quién se salvará? y Jesús le dijo lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios esto significa que siempre habrá un rico que haga obra de caridad siempre a pesar de que hay muchos ricos agarrados que se mueren con toda su riqueza y bajan a la tumba y no se llevan nada sin embargo hay ricos que sí son capaces de colaborar ayudar mucho a las otras personas a esos ricos les felicito ustedes son la excepción de esos camellos que no pueden entrar por el hueco de la aguja ustedes sí pueden entrar así que no se preocupen pero si ustedes son ricos y no colaboran y no pero padre y quién es un rico el rico es aquel que tiene y le queda un poquito más o sea ella puede ser más rica que yo yo más rico que ella cuando hay una persona que tiene necesidad y yo tengo como suplirle yo soy rico aunque no tenga millones de dólares quién es el rico el que tiene y le sobra para darle a otro para que le sobra para que le dé a otro pero padre si yo le doy a otro me quedo sin nada yo tengo que pensar en el futuro ahí es cuando Jesús dice no se preocupen por el mañana Dios alimenta a los pájaros alimenta cuida las flores no va a cuidar más de ustedes pero ajá si yo doy por ejemplo a esta madre de familia sola que no tiene y le ayudo a su hijo que está enfermo yo me quedo la platica que tenía ahorrada para ayudar a mis hijos más adelante a una necesidad me quedo sin nada no se preocupe que si usted lo hizo por Dios Dios se dio cuenta usted le está haciendo un préstamo mañana cuando su hijo caiga enfermo Dios le pagará eso con otra persona que llegará y le da Doña Petra aquí tiene esto y le da más de lo que usted le dio a esa persona porque Dios dice déjeme usar esto así no lo dice Dios pero yo digo guarde leche para cuando haya pan o guarde pan para cuando haya leche porque a mí me gusta la leche y me gusta mucho el pan y por eso me lo aprendí es decir yo tengo que hacer obras de caridad hoy aquí y esta caridad que yo haga con esa mujer mañana lo van a hacer conmigo esa caridad que yo haga con ese niño mañana lo van a hacer con mis hijos o con mi nieto otra persona porque Dios no se dejará ganar en generosidad a lo mejor usted mañana no esté cuando su hijo esté necesitado a lo mejor su hijo voló para otro lugar para otro país pero Dios no olvidará esa obra de caridad que usted hizo aquí mañana a esa persona a su hijo otra persona le va a hacer la caridad y usted va a decir ¿y cómo fue? pues lo que usted siempre recoge usted una vez lo hizo con alguien ahora Dios se lo recompensa por eso cuando hagan algo no espere que esa persona le pague esa persona no tiene cómo pagarle ¿sabe quién le va a pagar? Dios Él es el papá y Él va a responder por esa persona cuando usted lo necesite Dios le va a decir en aquel tiempo usted hizo esto ahora aquí tiene su recompensa mencionaba lo de Venezuela dijo Venezuela pienso yo me corregí usted si estoy equivocada que hay de pobres a pobres por ejemplo que hay de pobres a pobres hay pobres que necesitan así como pone el ejemplo o una necesidad de alguien que de verdad no tiene y hay muchos pobres que solo están esperando que le den y no luchan eso yo creo que también está mal ¿no? que así como está mal que el rico no comparta está mal que el pobre solo espere a que le den 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 ¿cierto? o falso ahora le pregunto ¿cuál de los dos es más pobre? ¿entre quién y quién? usted me está poniendo dos ejemplos el pobre que no tiene nada y el pobre que no tiene pero puede luchar y lo que hace pidiendo por allí porque no surge ¿cuál de los dos es más pobre? pues el que no lucha ese es más pobre mamita entendió el mensaje hay que ayudar a los pobres